Número 8. Puesto de bocadillos antiguos. ¿Sabías que a los antiguos también les encantaba la comida callejera? Uno de los hallazgos más recientes de Pompeya es un puesto de bocadillos brillantemente decorado que servía comida caliente y bebidas en la calle a los transeúntes. Dibujos brillantes que representan diferentes animales, incluido un pollo y dos patos, cubren el frente del puesto. Pompeya fue enterrada en cenizas cuando el Vesubio entró en erupción en el 79 d.C., lo que obligó a los residentes a huir o morir. A pesar de que el sitio fue descubierto en el siglo XVI y las excavaciones comenzaron en 1750, los arqueólogos solo han descubierto alrededor de dos tercios de Pompeya y continúan descubriendo cosas asombrosas en el sitio que quedaron prácticamente congeladas en el tiempo. Llamado termopolio, el puesto de bocadillos fue descubierto en una parte de Pompeya que aún no está abierta al público. La configuración incluía frascos de terracota que el encargado del puesto habría colocado en agujeros circulares en el mostrador. Dentro de estos frascos, los arqueólogos encontraron restos de productos de animales de 2.000 años de antigüedad que se utilizaron en los alimentos que se ofrecieron, como carne de cerdo, pescado, caracoles y ternera. También descubrieron un bebedero de bronce o patera, tinajas de cerámica que se usaban para cocinar sopas y guisos, ánforas y frascos de vino. Este es un hallazgo extraordinario, dijo el director del Parque Arqueológico de Pompeya, Massimo Osana. Es la primera vez que excavamos un termopolio completo. Parece que los dibujos en el frente representan lo que había en el menú. ¿Qué habías pedido en este termopolio? ¿Un poco de cerdo? ¿Algunos caracoles? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Nuevos hallazgos del Rey Tut. A pesar de que la tumba del Rey Tut se abrió por primera vez hace casi un siglo, en 1922, los expertos continúan haciendo descubrimientos sorprendentes al volver a analizar su contenido. Un reciente estudio de conservación de hace una década del entierro de 3.300 años de antigüedad, realizado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto en asociación con el Instituto de Conservación Getty, con sede en Los Ángeles, ha respondido a algunas preguntas de larga data sobre la tumba y ha planteado nuevas cosas. La tumba del Rey Niño y sus tesoros hicieron que el mundo se enamorara del Antiguo Egipto y las historias de una maldición corrieron desenfrenadamente. Una cosa que los investigadores descubrieron fueron algunas manchas marrones cuestionables en los murales de las paredes que Carter incluso vio cuando abrió la tumba. ¿Fueron estas pinturas tóxicas? ¿Iban a destruirlo todo? Resulta que estos extraños puntos marrones o pecas en toda la tumba no han crecido ni se han multiplicado durante los últimos 100 años aproximadamente, como han afirmado algunos observadores. Estas manchas se analizaron para detectar microbios y se encontró que contenían un producto metabólico de algunas bacterias y hongos, llamado ácido malico. Los expertos creen que debido a que el Rey Tut murió inesperadamente y probablemente fue sepultado a toda prisa, su cámara retuvo la humedad, lo que permitió que se formaran las marcas. Ahora la nueva maldición es toda la atención que recibe la tumba. Todos los que van al Valle de los Reyes quieren ver la tumba del Rey Tut. A lo largo de los años, el turismo hizo que la tumba se cubriera de polvo. Para abordar este problema en curso, el equipo instaló un sistema de ventilación y filtración de aire, que mantiene el polvo fuera de la tumba y estabiliza sus niveles de temperatura y humedad. Aún así, los investigadores están preocupados por los posibles impactos a largo plazo del polvo en la cámara funeraria del Rey Tut, y particularmente en las obras de arte que adornan sus paredes. La posibilidad de futuras inundaciones debido al cambio climático es otro problema potencial que intranquiliza a los expertos. Sin embargo, están más preocupados por los daños de tener tantos visitantes en el espacio cerrado y están pensando en restringir el acceso al público y en su lugar redirigir a los visitantes a una réplica cercana. Neville Agnew, el científico principal y conservador del proyecto, dijo a National Geographic que si la cámara funeraria del Rey Tut permanece abierta al público. La gente debe recordar acercarse a ella con humildad y respeto, algo difícil de conseguir en esta era de turismo masivo. Y ahora el número 6, pero primero si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Un megatsunami neolítico. En algún momento entre el 7.910 y el 7.290 a.C., un megatsunami con una altura de ola de 16 metros se estrelló contra lo que hoy es la costa de Carmelo en Israel. Un nuevo estudio sobre el evento describe la evidencia que los científicos encontraron en el sitio arqueológico de Tel Dor en el noroeste de Israel. Además de todo lo demás, la gente del neolítico tenía que preocuparse por los megatsunamis. Los tsunamis de la antigüedad tuvieron una profunda influencia en las sociedades costeras, escribió el autor principal del estudio, el Dr. Gilad Stember. 6.000 años de registros históricos y datos geológicos muestran que los tsunamis son un fenómeno común que afecta a la costa oriental del Mediterráneo. Sin embargo, no se ha investigado el posible impacto de los tsunamis más antiguos en las sociedades prehistóricas. El tsunami que estudiaron los investigadores es el primer tsunami documentado del Holoceno. Con base en sus datos, incluida una capa abrupta de conchas marinas y arena, los científicos calcularon que el megatsunami viajó entre 1.5 y 3.5 kilómetros tierra adentro, desde la costa en ese momento. Creen que la inmensa ola acabó con algunos asentamientos por completo, basándose en una falta casi total de sitios arqueológicos neolíticos anteriores a la alfarería en el área. Pero hay sitios más nuevos, lo que indica que las personas se reasentaron en algunos de los lugares que destruyó el tsunami. El estudio fue parte de un esfuerzo entre los científicos para obtener una mejor comprensión del clima antiguo y los cambios ambientales durante los últimos 12.000 años. Parece que tienen mucho trabajo por delante. Número 5. Una Pompeya en Gran Bretaña. En Peterborough, en Inglaterra, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble de un asentamiento del final de la Edad del Bronce, extraordinariamente bien conservado, que era tan impresionante que fue apodado la Pompeya de Gran Bretaña o la Pompeya de los Fens. Todo comenzó con el descubrimiento de una serie de pilas de madera y una colección cercana de objetos metálicos, como hachas, que datan de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Dos sitios más de este tipo, ubicados en el borde de lo que se conoce como Pantano Flanfeng, se descubrieron cerca de los siguientes años. Luego vino el descubrimiento de una parcela de madera que data de 2.500 años. Finalmente, se conoció la extensión completa del sitio y se descubrió que las ruinas se encontraban en un estado de conservación notable. A medida que los arqueólogos cavaban en la arcilla, comenzaron a encontrar artefactos fascinantes, como vasijas de cerámica completas, espadas, oses, cuerdas, fragmentos de textiles, huellas de animales y el hacha que se ve en esta foto, que aún está montada en su soporte de madera. Los expertos creen que Flanfeng contenía una serie de islas que estaban conectadas por tramos de pantano. La propiedad era claramente un importante centro comercial y de asentamientos. Los colonos edificaron sus estructuras, construyendo pisos elevados sobre postes insertados directamente en el fondo del río. En total, el asentamiento estaba formado por cinco chozas circulares de madera que datan de la Edad de Bronce, con techos hechos con materiales vegetales. Se construyó una estructura defensiva alrededor de las cabañas y estaba bordeada por un camino de madera por el que la gente podía caminar. Los residentes que vivían allí pescaban, comerciaban y cultivaban en el continente cercano. Tenían botes tallados con troncos de árboles que usaban para viajar de ida y de vuelta desde el asentamiento a la tierra. Este antiguo asentamiento solo existió durante aproximadamente un año antes de que fuera destruido en un incendio, lo que obligó a los habitantes a irse rápidamente. El fuego provocó el colapso de las estructuras llevándolas al sedimento del canal. Terrible para las personas que vivían allí, pero este sedimento en realidad lo conservó casi todo. Ahora las casas se consideran las estructuras domésticas prehistóricas más completamente conservadas que se encuentran en Gran Bretaña, con su contenido congelado en el tiempo en sedimentos poco después del incendio, como una cápsula del tiempo, al igual que Pompeya lo estaba en las cenizas. Los científicos dicen que solo están en las primeras etapas de la investigación de la gran cantidad de material y que probablemente les falten muchos años más. Número 4. Exóticos sabores antiguos. La placa dental generalmente se considera una sustancia indeseable en nuestra vida cotidiana, pero a los arqueólogos les encanta. Recientemente resultó invaluable para un equipo de científicos que tenían la misión de aprender lo que comían los pueblos antiguos del área del Levante, y la placa es la respuesta. Los investigadores analizaron la placa dental, o cálculo, de 16 esqueletos de los asentamientos de Megiddo y Telerani, ambos ubicados en la Israel actual. La placa tomada de 16 tumbas de la clase alta de Megiddo mostró evidencia de alimentos que el equipo esperaba ver, incluidos muchos granos, como trigo y mijo, así como dátiles y otras frutas. Sin embargo, se sorprendieron al saber que los fallecidos también comían alimentos exóticos de tierras lejanas como el sur y el este de Asia, como la soja y el cúrcuma, cosas a las que, hasta ahora, los expertos no pensaban que las personas del Mediterráneo tuvieran acceso hace 3.500 años. El cálculo dental de los entierros en la cercana Telerani, que se remonta a 1.100 a.C., también muestra en evidencia de personas que comían alimentos importados, incluido el sésamo del sur de Asia, así como un hombre de unos 50 años cuyos dientes mostraban signos de haber comido plátanos. Los que vivían en Telerani eran conectados con la gente a la que la Biblia se refiere como los filisteos, y sus tumbas son humildes, y no del tipo que los arqueólogos esperaban encontrar alimentos exóticos importados. El equipo que realizó el estudio cree que solo han arañado la superficie de algunas personas de la región que consumían alimentos exóticos, que han pasado desapercibidas hasta ahora debido a la mala conservación y al complicado proceso de extracción de proteínas vegetales del cálculo dental. Honestamente, ¿sabías que puedes aprender tanto de los dientes de una persona? ¡Incluso si son de hace miles de años! Número 3. Migración temprana del Caribe. La historia de la migración temprana del Caribe ha sido durante mucho tiempo un tema confuso para los académicos, quienes recientemente obtuvieron algunas respuestas concretas gracias a un estudio pionero que examinó el ADN de 174 conjuntos de restos humanos en toda la región. Hace solo unos años, era imposible extraer información genética de los huesos, pero ahora la nueva tecnología lo ha hecho posible. En algún momento entre hace 6.000 y 7.000 años, un pueblo que buscaba alimentos conocido como el pueblo de la edad arcaica viajó a las islas del Caribe, desde la costa de América Central y el norte de América del Sur. Luego, hace unos 2.500 años, un grupo de agricultores alfareros, llamados la gente de la edad de la cerámica, partió del noreste de América del Sur y se aventuró por todo el Caribe. Pero después de la llegada de la gente de la edad de la cerámica, la gente de la edad arcaica parece haber desaparecido, dejando atrás su legado en forma de rastros genéticos tan leves que se entremezclan con los recién llegados. A través de la enfermedad o la violencia, la gente de la edad de la cerámica finalmente reemplazó a las comunidades que encontraron. La gente de la edad arcaica vivió más en algunos lugares que en otros. En Cuba, por ejemplo, parecen haber sobrevivido hasta alrededor del 900 d.C., en gran parte sin ser molestados por los nuevos colonos, según el coautor del estudio y arqueólogo William Keegan. Además, las poblaciones de las islas de Puerto Rico y la española eran probablemente mucho más pequeñas que las estimadas por los españoles al llegar durante el siglo XV, llegando a decenas de miles, en lugar de millones como ellos creían. Número 2. Sacrificio masivo de niños. Entre 2011 y 2019, arqueólogos del noreste de Perú desenterraron los restos de 269 niños de la cultura chimú, todos entre las edades de 5 y 14 años, y tres adultos en un sitio llamado Juan Chaquito Las Llamas. Los entierros se remontan a más de 500 años, entre el 1400 y 1450, y pertenecen a personas que parecen haber muerto en un sacrificio masivo, lo que constituye un descubrimiento impactante e inesperado. Es el mayor sacrificio de niños conocido jamás encontrado. Michael Spano, propietario de una pizzería local, alertó al arqueólogo Gabriel Prieto después de que los huesos humanos comenzaron a emerger de un territorio baldío cerca de su casa. Siguieron las excavaciones y Prieto notó rápidamente que las tumbas eran diferentes a los entierros típicos de la cultura chimú. En lugar de colocarlos en posición vertical como era costumbre, los acostaron boca arriba o acurrucados de costado, y muchos tenían marcas de cortes en el esternón y las costillas. Los bienes funerarios típicos, como la cerámica, estaban notoriamente ausentes. Curiosamente, muchos niños fueron enterrados junto a llamas y alpacas, que eran extremadamente valiosas para el pueblo chimú como fuente de alimento y método de transporte. Como los niños, muchos animales también fueron sacrificados. La cultura chimú es en gran parte un misterio, lo que complica la capacidad de los investigadores para descubrir con precisión qué sucedió en este horrible día en que sacrificaron a los niños. Sin registros escritos dejados por los propios chimú, los arqueólogos deben confiar en la evidencia física y las observaciones que los españoles registraron a su llegada a la región. Y hasta que los arqueólogos excavaron la fosa común, no había señales de que los chimú sacrificaban niños. Sospechan que un clima alterado, específicamente mares altos, lluvias fuertes y efectos severos de el niño, pueden haber desestabilizado la economía y la política de la civilización. En consecuencia, el sacrificio masivo de algunas de sus ofrendas más valiosas, niños y animales, puede haber sido realizado en un intento desesperado por apaciguar la ira de sus dioses. Número 1. Baño ritual antiguo. Los arqueólogos que trabajan en el Monte de los Olivos de Jerusalén, cerca de donde se cree que tuvo lugar la última cena, han encontrado los restos de un baño ritual judío de 2.000 años de antigüedad llamado Mikve. Si bien los descubrimientos de los baños de la era del segundo templo de Israel no son inusuales, esta Mikve es la primera evidencia que vincula el sitio con la época en que vivió Jesús, más particularmente su último día de vida. Se cree que el sitio es el Getsemaní del Nuevo Testamento, donde Jesús sufrió en agonía durante una noche después de la última cena, y también donde fue arrestado y llevado por soldados romanos antes de ser crucificado. El descubrimiento no prueba las afirmaciones detalladas en los evangelios, pero acerca a los investigadores un paso más allá a la credibilidad de la misma. Por primera vez, tenemos evidencia arqueológica de que algo estaba aquí en el período del segundo templo, en los días de Jesús, dijo Amit Rem, el jefe del distrito de Jerusalén de la Autoridad de Antigüedades de Israel. No es de la Mikve que estamos tan emocionados, más bien la interpretación y el significado de ella. Porque a pesar de que hay varias excavaciones en el lugar desde 1919 y más allá, y que hubo varios hallazgos de las épocas bizantina y cruzada y otras, no ha habido ni una sola prueba de la época de Jesús. Hasta ahora, la ausencia del descubrimiento de la era del Nuevo Testamento en el sitio hizo que los expertos se preguntaran si quizás los eventos de algunos de los últimos días de la vida de Jesús sucedieron en otro lugar. Ahora al menos saben que es posible que esas cosas hayan sucedido en el sitio. Durante el tiempo de Jesús, Getsemaní era un campo lleno de olivos que se encontraba afuera de los muros de Jerusalén. Probablemente contenía una presa de aceitunas, aunque nunca se han encontrado signos de una allí. Es posible que la Mikve se haya utilizado para la purificación después de hacer aceite de oliva, que era un requisito según la ley judía, explicó Rem. El trabajo del arqueólogo en el sitio aún no ha terminado. Tienen mucho más análisis por hacer. Pez Sierra. Estas criaturas son en realidad una familia de rayas que tienen una tribuna larga y estrecha o una extensión de hocico forrada con dientes afilados que se parecen a una motosierra y pueden volverse enormes. Algunas especies alcanzan hasta 7.6 metros de largo, lo que las clasifica como algunos de los peces más grandes del mundo. Se parecen a los tiburones sierra y al pez espada, pero son criaturas completamente diferentes. Los peces sierra se encuentran en ambientes de agua dulce, salada y salobre, incluidas las aguas costeras tropicales y subtropicales, así como ríos y lagos. En la mayoría de los casos, estas criaturas marinas de aspecto intimidante no representan una amenaza para los humanos y tienen un comportamiento generalmente tranquilo. Su sierra de aspecto temible está diseñada para comer pescado y crustáceos, no para hacernos daño. Los peces sierra harán todo lo posible por no atacarte, pero cuando se vean obligados a defenderse, pueden volverse muy combativos y cortarán con su sierra, lo que te puede causar lesiones graves. Esto también lo hacen para defenderse de los tiburones. Si atrapas un pez sierra, no lo saques del agua ni intentes manipularlo. Se supone que debes desenredar y cortar la línea lo más cerca posible del anzuelo. Estos peces se consideran en peligro crítico de extinción, y muchos países tienen leyes que protegen al pez sierra, que exigen que las personas que los capturan por accidente lo suelten y que imponen fuertes multas a quienes desobedecen las reglas. Si ves uno atrapado en redes de pesca, infórmalo de inmediato y no te le acerques, se están realizando esfuerzos de conservación para ayudar a la población de peces sierra a que aumente una vez más. Número 8. La barracuda. La barracuda puede ser bastante intimidante. Esta especie tropical no solo es grande, sino que alcanza hasta 1.5 metros de largo, y a veces pesa más de 45 kilogramos. También es extraordinariamente rápida, corriendo sin esfuerzo de 0 a 56 kilómetros por hora. Estas impresionantes criaturas tienen pocos depredadores naturales, y son maestros en el camuflaje, lo que les da una gran ventaja en sus entornos. Las barracudas se sienten atraídas por objetos brillantes, lo que a veces conduce a ataques y algunos relatos afirman que la especie es, de hecho, intrínsecamente agresiva. Los informes sobre el comportamiento natural del animal son contradictorios, lo que hace que el asunto sea especialmente confuso. Para cualquiera que no esté familiarizado con la especie, el acuario de Key West se refiere a las barracudas como incomprendidas en su sitio web, y señala que si bien su apariencia es aterradora, los ataques a humanos reportados son raros. De hecho, muchos buceadores se han visto rodeados de barracudas solo para tratar la situación como una oportunidad para tomar fotografías, en lugar de una razón para entrar en pánico. Cuando las barracudas atacan a los nadadores, se cree que se debe más a la confusión como mala visibilidad que a instintos de la criatura. De todos modos, los resultados pueden ser bastante dolorosos, provocando laceraciones y pérdida de tejido. Afortunadamente, este es el peor de los casos. Simplemente te morderán un trozo de tu pierna para ver qué eres. Número 7. Uranoscópidos. Los uranoscópidos son extremadamente venenosos y son algunas de las criaturas más tóxicas del mundo. La familia uranoscópido consta de alrededor de 51 especies, que habitan en hábitats de agua salada profundos y poco profundos de todo el mundo. También tienen una presencia invasiva en aguas estadounidenses y canadienses. Sus ojos están montados en la parte superior de su cabeza y están acompañados por una boca grande que mira hacia arriba. Estas características impropias le ha valido a este pez la reputación del pez más feo del mundo. Además de ser hogareños, estos peces son conocidos por ser agresivos y venenosos. Poseen dos grandes espinas que inyectan veneno a sus víctimas y, a veces, también administran una descarga eléctrica. Son uno de los peces más peligrosos para los humanos, no solo por su potente veneno, sino porque tienden a acechar en el lecho marino, enterrados en la arena y a menudo permanecen camuflados a la vista. Por tanto, los ataques son impredecibles. En términos generales, este pez no atacará a un humano de la nada, pero es posible activarlo accidentalmente al pisarlo. Los síntomas de una picadura de este pez incluyen heridas punzantes, sangrado, dolor, hinchazón, enrojecimiento, sensación de calor, síntomas de shock y una ligera sensación de electrocución. No hay antídoto, pero buscar primeros auxilios de inmediato puede salvarle la vida y hacer que la experiencia sea mucho menos tortuosa para la víctima. Curiosamente, el veneno de este pez no es venenoso cuando se come, y la criatura se considera un manjar culinario en algunas partes del mundo. ¿Te comerías uno? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Pez león. Procedente de la familia de los peces escorpiones, el pez león es originario de la región de Indo-Pacífico, pero poco a poco se está apoderando de las aguas tropicales de todo el mundo. Son conocidos principalmente por su patrón audaz similar a una cebra y sus aletas con espinas venenosas. Si bien una picadura del pez león rara vez es fatal para un humano, la experiencia es a la vez aterradora e insoportable. Por lo general, estas criaturas no se dirigen a las personas, pero picarán fácilmente cuando se sientan amenazadas. En el caso de que esto suceda, los efectos secundarios subsiguientes incluyen dolor extremo, dolores de cabeza, vómitos y dificultad para respirar. En pocas palabras, incluso si sabes que probablemente vas a sobrevivir, puede parecer que no lo harás. Algunas personas son más sensibles al veneno que otras, por lo que la gravedad del dolor y los síntomas varían. Pero en muchos casos, el pez león representa una amenaza mayor para la vida silvestre que para los humanos. El pez león colorado es una de las especies más grandes. Mide hasta 47 centímetros de largo. Se considera una especie invasora en el Caribe, junto con otro tipo de pez león conocido como el pez león común. Debido a su tamaño y espinas afiladas y tóxicas, ambas especies carecen de depredadores. Comen casi todo y se reproducen rápidamente, apoderándose de todo lo que tienen a la vista. En algunos lugares del Atlántico Occidental y el norte del Golfo de México, incluida la costa de Florida, las poblaciones de peces nativos se reducen hasta en un 90% debido al pez león invasor. Como resultado, se alienta a las personas a cazar a las criaturas y comerlas en los restaurantes como una forma de reducir su abrumador número. Y con suerte, dar a otros animales la oportunidad de prosperar. ¿Te comerías un pez león? Mientras no te comas sus espinas, creo que debería estar bien. Número 5. Pez globo. Hablando de peces venenosos, el pez globo proviene de la familia Tetraodontidae, de alrededor de 90 especies de peces, que son conocidos por inflarse cuando se les molesta. Se encuentran principalmente en las aguas templadas y cálidas del mundo, en el mar y en algunos ambientes de agua dulce y salobre. El pez globo más grande alcanza hasta 90 centímetros de largo, pero la mayoría son más pequeños. De todos modos, no es su tamaño lo que da miedo. Muchas especies son extremadamente venenosas y llevan una toxina llamada tetrodotoxina en sus órganos internos. La sustancia puede matar fácilmente a un humano. De hecho, la cantidad de toxina de un pez globo es suficiente para matar hasta 30 personas, lo que califica al pez globo como uno de los vertebrados más venenosos del mundo. A pesar de esto, muchas personas en ciertas partes del mundo, incluidos Japón y China, lo consideran un manjar culinario. Chefs con licencia especialmente capacitados preparan el costoso plato de una manera segura para el consumo, pero un pequeño desliz podría significar inevitablemente la muerte, y estos errores ocurren. Hasta la mitad de todas las muertes por intoxicación alimentaria en Japón se deben al consumo del pez globo, según el Ministerio de Salud de Japón. Alrededor de 50 personas se intoxican por consumir el plato cada año en el país, y algunos de estos casos son fatales. Es importante señalar que muchos de estos casos involucran a una persona sin entrenamiento o mal entrenada que cocina y sirve a la criatura. En partes de Japón que mantienen estándares extremadamente altos sobre quién puede preparar el pez globo, las intoxicaciones son extremadamente raras. En la prefectura de Yamaguchi, por ejemplo, no ha habido caso conocido de intoxicación por comer pez globo en décadas. Número 4. Morena. Armadas con mandíbulas fuertes y dientes afilados, Estas criaturas suaves y sin escamas no solo son capaces de agarrar y sujetar presas con facilidad, sino también de causar lesiones graves a los humanos. La familia de las anguilas morenas consta de más de 80 especies, todas las cuales habitan en aguas tropicales y subtropicales poco profundas. La especie más larga crece hasta alrededor de 3.5 metros de largo, pero la mayoría de las morenas llegan a alrededor de 1.5 metros de largo. Tienen dientes afilados que miran hacia adentro y, si estás buceando o nadando, no debes acercarte a su boca. Si bien las morenas no son naturalmente propensas a atacar a las personas, cuando las condiciones son adecuadas, generalmente cuando se sienten amenazadas, no dudarán en volverse agresivas. Y cuando esto sucede, los resultados pueden ser extraordinariamente dolorosos y dañinos. Un instructor de buceo australiano estaba dando de comer a una morena cuando ésta agarró su pulgar y no lo soltó. Luego, el mecanismo de la mandíbula se disparó hacia adelante, le arrancó el pulgar y se alejó nadando. Mientras estaba de vacaciones en Hawái en 2018, una mujer de Maryland llamada Kirsten Porter fue mordida por una morena en la costa de Waikiki. Sabiendo que era más que un mordisco de pescado, según dijo ella, Porter levantó el pie en el aire y, en sus palabras, había sangre por todas partes. Ella describió la mordedura como bastante dolorosa. Andrew Rossiter, director del acuario de Waikiki, le dijo a los medios después de mirar las fotos de la herida de la mujer que creía que la criatura ofensiva era una morena. El Archivo Internacional de Ataques a Tiburones en Florida confirmó posteriormente esta sospecha. A pesar de estos incidentes, los ataques y mordeduras de anguilas son muy raros y estas criaturas no son intrínsecamente agresivas hacia los humanos. Solo tienen mucha, mucha hambre y tus apéndices parecen comida. Número 3. Pez piedra. El pez piedra también tiene peligrosas espinas en la aleta dorsal. Según los informes, el género del pez piedra califica como el pez más venenoso del mundo. Se encuentran en fondos rocosos y fangosos en la región del Indo-Pacífico. Son maestros del camuflaje, mezclándose a la perfección con las rocas y los corales circundantes. Los peces piedra tienen 13 picos venenosos a lo largo de la espalda, que liberan veneno bajo presión. Esta impresionante habilidad puede significar un peligro para los humanos. Si bien es muy poco probable que el pez piedra use una de estas puntas venenosas para atacar a un humano, ciertamente utilizará esta parte del cuerpo en respuesta a un ataque. Esto significa que si accidentalmente pisas uno, puede costarte la vida. La gravedad de una picadura depende de la cantidad de veneno que este inyecte y, cuanto más tiempo presione la persona sobre el pez piedra, más probable es que libere más veneno. Los síntomas incluyen un dolor casi insoportable, hinchazón, necrosis o muerte tisular y muerte real. En palabras de una víctima que tuvo la suerte de sobrevivir después de ser picada en el dedo, el dolor se sintió como tener cada nudillo, luego la muñeca, el codo y el hombro golpeados con un mazo en el transcurso de aproximadamente una hora. Afortunadamente, pocas muertes se han producido por picaduras de pez piedra. La atención médica inmediata, incluida una inyección de antídoto, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A las personas que se aventuran en áreas donde se sabe que viven estos peces, se les insta a usar zapatos para el agua, mirar dónde están caminando y arrastrar los pies en lugar de caminar normalmente, dando a las criaturas la oportunidad de escabullirse en lugar de cruzarse, lo que ni nosotros ni los peces queremos. Número 2. Pez tigre. El pez tigre es una gran especie depredadora de agua dulce nativa de África, en particular la cuenca del río Congo y el lago Tanganyika. Tiene dientes largos como los de un cocodrilo, perfectos para arrancar grandes trozos de carne. Alcanza hasta 1.5 metros de largo y puede pesar hasta 50 kilogramos. Tiene dientes grandes que crecen hasta 2.54 centímetros de largo cada uno. Este depredador de emboscada se alimenta casi exclusivamente de otros peces, y su único depredador conocido es el cocodrilo del Nilo. La especie es increíblemente fuerte y rápida, y tiene una vista aguda, lo que la convierte en un cazador muy aventajado. Estos rasgos le han valido la reputación de ser el pez de agua dulce más difícil de capturar del mundo. Si bien no es común, se sabe que el pez tigre ocasionalmente ataca a los humanos. Es uno de los pocos peces que se sabe que lo hace porque se alimenta de peces, y nosotros definitivamente no somos eso. Pero se acercarán y morderán con fuerza. Al igual que otros depredadores, se sienten atraídos por las cosas brillantes, por lo que es mejor no usar nada llamativo si estás cerca de uno de ellos. Estos peces grandes también saltarán fuera del agua para atrapar pájaros que vuelan por encima. Según un relato, un gran pez tigre se sintió atraído por el brillo del cinturón de una niña hecha con tapas de botellas, que estaba destinado a alejar a los espíritus malignos. Según los informes, la criatura prácticamente mordió a la niña por la mitad. En otro supuesto ataque, un espécimen supuestamente mordió a un hombre en la garganta, matándolo más o menos instantáneamente. Estos informes no están confirmados, pero fueron lo suficientemente convincentes como para inspirar al pescador extremo Jeremy White que presenta el programa Monstruos de Río a investigarlos. Número 1. Gran tiburón blanco. Como uno de los depredadores del océano más temido entre los humanos, el gran tiburón blanco no necesita presentación. Una y otra vez a lo largo de la historia, los grandes tiburones blancos han sido demonizados en la cultura pop y en las noticias. Los titulares a lo largo de los años nos han recordado los peligros siempre presentes de cruzarnos con un gran tiburón blanco que está enojado, hambriento o se siente amenazado. De hecho, a pesar de que apenas estamos comenzando el 2021, ya ha habido al menos un caso sospechoso de gran tiburón blanco que atacó fatalmente a un humano en lo que va de año. A principios de enero, los bañistas de Waiji Beach, en la isla norte de Nueva Zelanda, escucharon los gritos de dolor de una mujer que había nadado bastante lejos de la costa. Los salvavidas entraron en acción e hicieron todo lo posible por intentar salvarle la vida, pero la mujer murió en el lugar. Un residente local especuló que es posible que el atacante fuera un gran tiburón blanco, debido a la prevalencia de la especie en el área. Si bien el gran tiburón blanco recibe el crédito de ser el tiburón más peligroso y no solo por su tamaño, el tiburón tigre y el tiburón toro también se encuentran entre los tres primeros por ataques no provocados a humanos. En 2019, Estados Unidos tuvo la mayoría de los ataques de tiburones no provocados con 41 casos confirmados. Australia tuvo 11 y las islas Bahamas 2. Si bien los tiburones son una de las criaturas más temidas del planeta, recuerda que los ataques a tiburones son extremadamente raros y es más probable que te golpee un rayo a que lo haga un tiburón. Cola gigante. Los lugareños del estado de Coahuila en México tropezaron con algo bastante extraordinario. Mientras estaban en el desierto, encontraron huesos gigantes que sobresalían. Avisaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que envió un equipo de paleontólogos. Pudieron desenterrar los restos fosilizados de la cola de un dinosaurio de 72 millones de años. Encontrado cerca de la pequeña población en General Cepeda del estado fronterizo de Coahuila, es el primer fósil de este tipo encontrado en el país. Según el estudio, las colas de dinosaurios son bastante raras, pero en este caso el equipo pudo excavar con cuidado 50 vértebras. La cola, notablemente bien conservada, de 5 metros de largo, pertenecía a un tipo de dinosaurio con pico de pato llamado hadrosaurio. El fósil está destinado a enseñar a los científicos más sobre la familia de los hadrosaurios y las enfermedades que afectaron a los dinosaurios en función a sus huesos. Los científicos ya han podido determinar que el dinosaurio padecía de tumores y artritis. Los estados desérticos del norte de México son un semillero de fósiles de dinosaurios, según el portavoz Francisco Aguilar, quien agregó que México tiene una rica historia de paleontología. Durante el período Cretácico, la región centro-norte del país que estaba a lo largo de la costa, es por lo que los científicos han podido descubrir tantos dinosaurios terrestres como reptiles marinos prehistóricos. Número 9. Estructura misteriosa. Los arqueólogos que trabajan a lo largo de la costa asiática de Estambul descubrieron recientemente las ruinas de una misteriosa estructura de mármol que aún no se ha identificado. Se encontró cerca de una de las plataformas de espera de la histórica estación de tren de Haidar Pasa, donde se han realizado excavaciones desde 2018 a medida que se renueva. Si bien la estructura no ofrece una idea obvia sobre su uso, los investigadores creen que se consideró sagrada. Tiene forma apsidal, lo que significa que contiene un hueco semicircular abovedado, que era una característica común en las iglesias antiguas. El edificio de mármol es el último de varios artefactos y ruinas fascinantes descubiertos en el sitio, que incluyen fosas comunes, más de 18.000 monedas de siglos de antigüedad, una fuente, una iglesia e indicios de un gran palacio bizantino que alguna vez estuvo allí. La variedad de hallazgos es un testimonio de larga historia de diferentes culturas, así como de su pasado como un ajetreado centro comercial. Los ferrocarriles estatales turcos tienen vías alternativas que conducen a la estación a medida que continúan las excavaciones, dejando a salvo los artefactos no descubiertos mientras tanto. Número 8. Cráneo de primo humano. Un equipo de investigación australiano de la Universidad Latrobe de Melbourne anunció recientemente el descubrimiento en 2018 de un cráneo de dos millones de años perteneciente a un pariente humano primitivo en Sudáfrica. Se cree que es el ejemplo más antiguo de la especie Paranthropus robustus jamás encontrado. Los fragmentos de cráneo se encontraron al norte de Johannesburgo, en el sitio arqueológico de Drimolen, donde los arqueólogos encontraron los restos de otro primo lejano de los humanos, el Homo erectus, en 2015. Las dos especies vivieron aproximadamente al mismo tiempo, y el Paranthropus robustus tenía un cerebro más pequeño, dientes mucho más grandes, y finalmente mueren antes que el Homo erectus. La doctora Angeline Lees le dijo a la BBC que antes del descubrimiento del cráneo, los expertos solo habían encontrado un solo diente aquí y allá, perteneciente a la especie. Explicó además que, estas dos especies enormemente diferentes, representan experimentos evolutivos divergentes. Si bien fuimos el linaje que ganó al final, hace dos millones de años el registro fósil sugiere que el Paranthropus robustus era mucho más común que el Homo erectus en el paisaje. Un estudio recientemente publicado que detalla los hallazgos del equipo después de analizar el cráneo durante dos años, revela que los dientes grandes del Paranthropus robustus son una adaptación evolutiva para masticar alimentos duros y fibrosos, que componían la mayor parte de su dieta, como las plantas y la corteza. La especie centró la mayoría de su masticación en la parte posterior de la boca, lo que hizo que la mandíbula creciera y se fortaleciera con el tiempo. Pero los primates tenían cuerpos pequeños y generalmente medían menos de 1.2 metros de altura. Los machos pesaban solo 54 kilogramos en promedio, mientras que las hembras pesaban alrededor de 40 kilogramos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Una reliquia perdida. Abir Eladani es asistente curatorial de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Ella es originaria de Egipto y se sintió intrigada cuando, a finales de 2019, encontró una caja de puros con la bandera de su país de origen en las colecciones del Museo de la Universidad. Dentro de la caja había una reliquia perdida de la Gran Pirámide de Giza en forma de fragmentos de madera de cedro que constituían el tercer componente faltante de un trío de artefactos conocidos como las Reliquias Dixon. Son los únicos objetos conocidos que se han recuperado del interior de la Gran Pirámide. Las otras dos reliquias, una pelota y un gancho, se encuentran en el Museo Británico, mientras que el tercer elemento recién descubierto estuvo perdido durante más de 70 años antes de que Eladani, sin sospecharlo, se topara con él. Abir Eladani, quien trabajó en el Museo Egipcio en el Cairo durante una década antes de llegar a Aberdeen, se sorprendió por el descubrimiento y declaró en un comunicado de prensa, Soy arqueólogo y he trabajado en excavaciones en Egipto, pero nunca imaginé que sería aquí, en el noreste de Escocia, que encontraría algo tan importante para la herencia de mi propio país. Un ingeniero llamado Wayman Dixon y su amigo James Grant encontraron las Reliquias en una parte de la pirámide llamada la Cámara de la Reina en 1872. Dixon se quedó con la bola y el gancho, mientras que Grant, un graduado de la Universidad de Aberdeen, regresó a Escocia con el trozo de madera. Se perdió luego de que sus colecciones fueran legadas a la universidad después de su muerte. Se desconoce el propósito de los fragmentos de madera, aunque una teoría popular sostiene que son parte de una herramienta de medición de madera más grande, que fue detectada dentro de la pirámide por una cámara robótica en 1993. La adaptación por radiocarbono reveló que se originaron en algún momento entre el 3341 y el 3094 a.C., siglos antes de que se construyera la Gran Pirámide. La buena noticia es que, aunque se perdió, se mantuvo sano y salvo en las colecciones. Me pregunto qué más se pierde allí. Número 6. Fósil de pitón más antiguo. Los científicos de Alemania acaban de descubrir los restos fosilizados de la pitón más antigua registrada. La serpiente resbaladiza fue encontrada junto a un antiguo lago en Meselfossilpit, cerca de lo que ahora es Frankfurt, donde vivió hace aproximadamente 48 millones de años. Tenía 275 vértebras y era aproximadamente del mismo tamaño que las pitones pequeñas modernas, midiendo hasta un metro de largo. A través del descubrimiento, los investigadores encontraron que las pitones vivían junto a las boa constrictor durante la antigüedad, aunque las dos generalmente no se encuentran cerca la una de la otra en la actualidad. Esto plantea interrogantes sobre cómo coexistieron las especies, ya que ambos matan a sus presas exprimiéndolas hasta la muerte y eran competidores ecológicos directos, según el co-investigador del estudio Hussam Sahar. Sahar cree que encontrar especímenes más antiguos puede conducir a la respuesta y sería especialmente útil encontrar serpientes con contenido estomacal preservado. El estudio de las poblaciones invasoras de boas y pitones en Florida, uno de los pocos lugares donde viven juntas hoy en día, también puede ayudar a resolver el misterio. Antes del descubrimiento, los expertos no estaban seguros de dónde se originaron las pitones. Hoy en día viven principalmente en todo el hemisferio sur, pero sus parientes vivos más cercanos, la pitón excavadora de México y las serpientes rayos de sol del sudeste asiático se encuentran en el hemisferio norte. Los investigadores ahora creen que, basándose en la especie recién descubierta, las pitones pueden haber evolucionado en Europa. Número 5. Texto antiguo oculto. Mientras trabajaban juntos en un proyecto para crear una luz que revelara escritura oculta en manuscritos de pergamino, tres estudiantes del Instituto de Tecnología de Rochester en el oeste de Nueva York, encontraron letras invisibles en una canción francesa y un libro de oraciones llamado El Libro de Horas. El trío de científicos talentosos fue parte de un proyecto que comenzó con 19 estudiantes. Cuando hicieron el descubrimiento, eran los únicos que quedaban trabajando en el proyecto, que para entonces se había convertido en un trabajo remunerado. Las páginas de los manuscritos antiguos, que contienen diferentes escrituras ocultas, se llaman palimbestos. El pergamino era un material muy caro en el pasado, por lo que la gente escribía en él, luego quitaba la escritura para reutilizarlo o revenderlo. A través de prueba y error, los estudiantes descubrieron el texto invisible, utilizando una cámara digital en color y una cámara en blanco y negro con diferentes tipos de vidrio de colores, algo así como usar un cuarto oscuro y una fotografía de película. También escribieron un código para que el sistema procesara las fotos digitales y resaltara los textos ocultos para hacerlos legibles. En este caso, el texto invisible está en francés medieval, aunque cuando se descubrió no tenían ni idea de lo que decía o si era importante. Este nuevo invento podría ayudar a descubrir información histórica extremadamente valiosa de textos en todo el mundo. Los estudiantes continúan buscando más palincestos y están muy emocionados diciendo que es como encontrar oro. También pueden comerciar el sistema que desarrollaron, facilitando a otros la búsqueda de escritura oculta en pergamino. Las páginas de manuscritos antiguos están repartidas por todas partes en diferentes colecciones, pero ahora, en nuestra era digital moderna, podría ser fácil para los diferentes lugares reunir toda esta información oculta en una gran base de datos. Número 4. Arrozales más antiguos. La gente ha estado comiendo arroz durante mucho tiempo. Los arrozales, más antiguos del mundo que se han descubierto, se remontan a 6.300 años. Fueron descubiertos recientemente en la provincia de Sheiang, en el este de China, en la actual ciudad de Yuyao. Hasta ahora, los arqueólogos han excavado solo 0.4 hectáreas, de lo que creen que es un sitio de 90 hectáreas de antiguos campos con diseños a tablero de ajedrez. En un lapso de aproximadamente 2.000 años que comenzó alrededor de 4.300 a.C. y abarcó tres períodos prehistóricos, los arrozales tenían diferentes formas. Antes del nuevo descubrimiento, los arrozales más antiguos jamás encontrados tenían alrededor de 3.000 años. El sitio recién descubierto es el campo de arroz antiguo a gran escala más grande y más antiguo del mundo y está conectado con la cultura emudú temprana. En un estudio anterior, un análisis de ADN de arroz de 2.000 años mostró que la gente alguna vez disfrutó de muchas más variedades del cultivo básico que los dos tipos que se cultivan principalmente en la actualidad, los arqueólogos continúan excavando en el sitio, con la esperanza de hacer descubrimientos más fascinantes sobre la historia del arroz. El arroz puede ser aburrido, pero al igual que la sal y el bacalao, estas cosas han ayudado a dar forma a nuestra historia humana. Número 3. Esqueleto de ballena antigua. Investigadores en Tailandia han descubierto un antiguo esqueleto de ballena casi perfectamente conservado que se cree que tiene hasta 5.000 años de antigüedad. Los restos, que se encontraron al oeste de Bangkok, en San Mutsakong, son un ror cual de Bright. En noviembre de 2020, los arqueólogos habían excavado aproximadamente el 80% del esqueleto de 12 metros de largo, incluidas 19 vértebras, 5 costillas, un homoplato y aletas. El cráneo solo tiene casi 3 metros de largo. El esqueleto se encontró a 12 kilómetros tierra adentro. Además de enseñar a los científicos sobre la evolución de la especie, el descubrimiento puede revelar información sobre el cambio climático y el aumento del nivel del mar, reforzando la evidencia del aumento del nivel del mar en el Golfo de Tailandia hace entre 3.000 y 6.000 años, y una costa que estaba mucho más tierra adentro de lo que está hoy. Hasta ahora, los expertos no estaban seguros de si los humanos llevaron al interior fósiles de pequeñas criaturas marinas en el área o se terminaron allí como resultado de una costa cambiante. Pero el descubrimiento fue un cambio de juego, según el investigador de la Universidad Nacional de Singapur, Marcus Chua, porque proporcionaría una fuerte evidencia de dónde estaba el mar durante ese tiempo. El Rorqual de Bright es una especie protegida que se encuentra en la actual Tailandia, donde los equipos de pesca y el turismo amenazan su supervivencia. Número 2. Letrero con el nombre del lugar más antiguo. Un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Bohm en Alemania y el Ministerio de Antigüedades de Egipto ha descubierto el letrero con el nombre del lugar más antiguo del mundo en Sudán, que una vez fue parte del reino del Antiguo Egipto. Encontraron la roca en Wadi al-Malik, un antiguo lecho de río, y descifraron sus cuatro geloglíficos, que dicen dominio del rey escorpión de Horus. El letrero se remonta a más de 5.000 años, alrededor del 3070 a.C. En palabras del egiptólogo, Ludwig Dinmorens, de la Universidad de Bohm, este gobernante llamado Escorpión fue una figura prominente en la fase del nacimiento del primer estado territorial de la historia del mundo. Se desconocen los detalles exactos de la vida, muerte y reinado de Escorpión, y los investigadores reconocen que no saben mucho sobre cómo era la vida en general en la región en ese momento. Sobrevive muy poca información escrita sobre las condiciones políticas, sociales y económicas allí, y los descubridores de la roca notaron que el artefacto es un hallazgo inusual para su época y el hecho de que se encontraba en un lugar tan remoto. En una entrevista, Monenz declaró, Creo que con nuestros hallazgos en Wadi al-Malik podemos comprender mejor el desarrollo socioeconómico interno de Egipto hace un poco más de 5.000 años. A pesar de su brevedad, la inscripción abre una ventana al mundo del surgimiento del estado egipcio y la cultura asociada a él, la roca, junto con otras inscripciones de roca tempranas y la cerámica descubierta en las arcanías, ofrecen una visión sin precedentes del mundo antiguo. Las excavaciones están en curso, por lo que pueden encontrar más artefactos, lo que ayuda a los investigadores a comprender mejor este período histórico poco conocido. Número 1. Flechas antiguas. A medida que los glaciales y las masas de hielo del mundo se derriten en medio del aumento de las temperaturas globales, aparecen por primera vez artefactos previamente congelados, lo que brinda a los expertos una oportunidad única de comprender mejor la vida de ciertas regiones a lo largo de la historia. Arqueólogos en Noruega han encontrado una colección de artefactos antiguos que datan de hace más de 6.000 años, desde el parche de hielo del Lampfon, que se derrite en las montañas Jotunheimen, a más de 322 kilómetros al norte de la capital de Oslo. Entre los objetos se incluyen 68 flechas que se utilizaron para cazar renos, que se remontan a varios períodos de tiempo, entre la Edad de Piedra y tan recientes como la época medieval. Los investigadores lo llaman una bonanza de flechas prehistóricas. Además, el equipo encontró cuernos de reno, palos de la Edad de Hierro que se usaban para cazar y un zapato de la Edad de Bronce de 3.300 años. Publicaron sus hallazgos, señalando que la colección incluye los primeros hallazgos en el hielo conocidos en el norte de Europa. El estudio también señala que en los últimos 20 años el parche se ha derretido más de un 70%. El derretimiento del hielo, por triste que sea, brinda una oportunidad arqueológica sin precedentes para nuevos descubrimientos, dijo el arqueólogo y principal autor del estudio, Lars Pilo, en un comunicado. Las flechas más antiguas del sitio, que datan del 4.000 a.C., están en mal estado, posiblemente por el movimiento del hielo. Las flechas del Neolítico Tardío, entre 2.400 y 1.750 a.C., son las mejor conservadas de todas las encontradas, estando en peor estado los objetos de los 2.000 años siguientes. Los científicos han registrado y fechado cuidadosamente por radiocarbono los 102 artefactos encontrados de cada hallazgo, lo que resultó en un registro arqueológico muy detallado. Las diferentes condiciones de los artefactos nos dicen mucho sobre el misterioso movimiento del hielo. Misterio bíblico. Los filisteos son posiblemente uno de los grupos de personas más misteriosos mencionados en la Biblia hebrea. Las historias más famosas son quizás la de David y el gigante filisteo Goliat, así como la de Sansón y la filistea Dalila. Durante muchos años, los historiadores y arqueólogos han estado tratando de averiguar quiénes eran los filisteos y de dónde venían. En 2016, los arqueólogos finalmente descubrieron el primer cementerio filisteo conocido. Estaba ubicado en Israel, fuera de los muros de Azkelón, una antigua ciudad filistea que duró desde los siglos XII y VII a.C. Con más de 211 entierros, National Geographic informó que las tumbas están dando a los arqueólogos la oportunidad de investigar los orígenes de los filisteos y su asimilación en la cultura local. Antes de eso, sus restos eran tan raros que los arqueólogos comenzaron a bromear diciendo que tal vez todos eran enterrados en el mar, por eso no podían encontrar ninguno. Hasta que se hizo este descubrimiento histórico, los investigadores tenían poco que hacer en términos de comprensión de las prácticas y raíces del entierro de los filisteos. La Biblia describe a la civilización como un grupo vil que continuamente guerreaba con sus vecinos israelitas. Los artefactos revelan que los filisteos eran muy diferentes de otras culturas locales de la época, consumían carne de cerdo y se adherían a las costumbres griegas y egeas, en lugar de las prácticas semitas. El análisis de ADN ahora muestra que en realidad descendían de un grupo de europeos navegantes de Iberia o Grecia que llegaron a Israel hace 3.000 años. Su alfarería, arquitectura y costumbres funerarias eran bastante diferentes a las de los demás. Su gente fue enterrada con muy pocos ajuares. Algunos tenían un par de piezas de cerámica y muy raramente piezas de joyería. Este fue encontrado con algún artefacto en su cara que podría haber sido algo que se colocó allí después de la muerte. Algunos creen que los filisteos estaban entre los llamados Pueblos del Mar, una confederación tribal que llegó al Mediterráneo durante la Edad de Bronce final. Pero los misterios de su identidad y su tierra natal perduran, y los investigadores esperan que los entierros, descubiertos recientemente, arrojen algo de luz sobre las muchas preguntas sin respuesta. Número 9. Cementerio extraño. Durante una excavación de rutina en el área del puerto de Leite, en Edimburgo, los arqueólogos de Escocia se sorprendieron mucho cuando encontraron un cementerio medieval lleno de restos de cientos de personas. Era solo un día normal en anticipación de una línea de transporte público planificada en 2008, pero se convirtió en una excavación mucho más grande. No hay registros conocidos de que nadie haya sido enterrado en el sitio desde que la calle en la que se asienta fue construida en 1790. En consecuencia, el proyecto de transporte se detuvo en seco mientras los expertos excavaban más profundamente. Desenterraron más de 380 entierros en total y el más antiguo data del siglo XIV. Las tumbas más recientes se remontan a la época del cierre del cementerio alrededor del 1650. Desde entonces, se reestablecieron los planes para ampliar el tranvía y se reanudaron las excavaciones. Se encontraron otros 359 esqueletos después de que se levantaran las restricciones del COVID-19 el año pasado, lo que eleva el número total de cuerpos descubiertos en el sitio a más de 750. El cementerio constituye uno de los entierros más grandes de su período de tiempo jamás encontrado en Escocia, así como la colección de esqueletos más grande de Edimburgo. El siguiente paso es que los investigadores analicen los esqueletos con la esperanza de aprender más sobre quiénes eran las personas fallecidas y cómo eran sus vidas. Una tumba separada y aislada, que se encuentra debajo de las otras tumbas, que parece ser una mujer, fue encontrada en un pozo que mide 10 metros de ancho y 3 a 4 metros de profundidad. Fue enterrada en una posición agachada y mirando en una dirección diferente a los entierros cristianos tradicionales. ¿Por qué? No se sabe. Es probable que la tumba sea anterior al resto de los entierros del cementerio y parece no tener nada en común con ninguna característica medieval en el sitio o sus alrededores. Pero los expertos no están seguros de la antigüedad del entierro o de las circunstancias de la vida y muerte de la mujer. Esperan aprender más a través de la adaptación por radiocarbono y el análisis isotópico. Número 8. El misterio de los Medici. Nacido en 1498 como ludovico de Medici, Giovanni de Levan de Nere fue un guerrero Medici que fue exiliado de Florencia con solo 12 años por cometer un asesinato. Continuó estableciendo una reputación feroz por su espíritu violento, lo que lo convirtió en un hábil capitán mercenario y militar del siglo XVI. Los papas Medici León X y Clemente VII lo contrataron para luchar por ellos y se hizo bastante famoso durante su época. Se creía que era prácticamente invencible. En 1526, una bala de cañón golpeó a Giovanni, requiriendo la amputación de su pierna derecha por encima de la rodilla. Según los informes, murió poco después de la cirugía, probablemente de gangrena. En 2013, los restos del hombre fueron exhumados de su entierro en las capillas de los Medici en Florencia. Su fémur estaba intacto, con solo la parte inferior de la pierna y el pie removidos, contando una historia aparentemente diferente a la registrada. Pero, ¿cuál es la historia o qué podría ser? Aún no se ha determinado. Al describir a Giovanni como un hombre vigoroso que medía alrededor de 1,76, el líder de la investigación, el paleontólogo Gino Fornacciari explicó que los huesos del hombre mostraban una clara evidencia de que llevaba una armadura pesada y montaba a caballo desde su adolescencia. Fornacciari agregó que los expertos esperan aclarar la naturaleza de las heridas de Giovanni y el tipo de cirugía que tuvo. Número 7. Tesoro de Tel Kedesh. En algún momento durante el siglo II a.C., alguien enterró una colección de pertenencias personales en el sitio arqueológico de Tel Kedesh a lo largo de la frontera actual entre Israel y el Líbano. Los artículos incluían una figura de terracota del dios Eros, más conocido como Cupido, así como 23 piezas de juego de vidrio, un par de instrumentos de escritura de metal y una horquilla de hueso. Todos estos objetos mostraban una destreza artesanal y su naturaleza personal capturó la atención de los arqueólogos. En su mayoría estaban en buenas condiciones, lo que indica que habían sido enterrados juntos deliberadamente. Las piezas del juego del mundo antiguo son muy únicas. El arqueólogo Adi Ehrlich trató de comprender cómo y por qué los artefactos terminaron enterrados juntos. Señala que, si bien era habitual encontrar algunas piezas de juego antiguas aquí y allá, era muy inusual encontrar 23 de ellas a la vez. El arqueólogo explicó que el único escenario imaginable donde tendría sentido serían el entierro de un niño o adolescente, donde las piezas de juego pueden haber sido entregadas como ofrendas funerarias. El arqueólogo encontró un poema sobre una mujer llamada Hippie, que enterró algunos artículos como parte de un ritual previo a la boda. El autor del poema, conocido solo como Antipater, tenía un nombre bastante común para la época. Pero hay registros de un poeta con este nombre que vivía cerca de donde se descubrió el tesoro de Tel Quedesh, lo que sugiere que quien enterró los objetos podría haberlo hecho por las mismas condiciones que Hippie. Quizás fue algún tipo de tradición antes del matrimonio. Cásate y se acaban los juegos. Es muy poco probable que los expertos alguna vez sepan con certeza por qué alguien enterró un montón de baratijas, pero esto parece lo más probable. Número 6. Ruinas de Moche. En 2018, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de muchas ruinas y artefactos que la crítica cultura moche dejó atrás, encontradas en el sitio de Joacalimón, en Úcupe. En la región de Lambayeque, en el norte de Perú, se remontan a unos 1.500 años. Las ruinas constan de cinco estructuras elevadas de adobe en forma de pirámide y dos cámaras, una que se usaba para reuniones y otra que se usaba como salón de banquetes. La sala estaba decorada con grandes murales que medían hasta 10 metros, con leones marinos, peces y otras criaturas marinas. Hay dos tronos enfrentados, uno en el que se habría sentado un gobernante y el otro, el asiento inferior, habría sido utilizado para las ofrendas. El edificio estaba claramente destinado a reuniones ceremoniales entre la nobleza Moche, según el arqueólogo jefe Walter Alba, que habló con National Geographic. Su descubrimiento constituye la primera evidencia física de que estos eventos realmente sucedieron, mientras que antes solo se veían en obras de arte de la cultura. Por razones desconocidas, la estructura finalmente fue prácticamente desmontada, ocultada y abandonada. El colapso de la civilización Moche alrededor del año 700 d.C. también es un misterio. Algunos expertos creen que el Niño provocó grandes inundaciones en el cercano río Saña y que el clima extremo jugó un papel en el fin de la sociedad, pero lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio. Y ahora una cultura poco conocida, de la que probablemente nunca hayas oído hablar. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La cultura del promontorio. Durante la década de 1930, un joven antropólogo estaba explorando la costa norte del Gran Lago Salado de Utah cuando encontró algunos artefactos curiosos en algunas cuevas. Con mucho cuidado, categorizó cientos de mocasines, piezas de mocasines, huesos de bisonte, cerámica, flechas, herramientas de piedra y todo tipo de cosas y luego las envió a la Universidad de Utah. Después vino la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, por lo que los misteriosos mocasines quedaron olvidados. Pero ahora, los arqueólogos están tras el rastro de esta cultura antigua poco conocida, ahora conocida, como la cultura del promontorio por las cuevas en las que fueron encontrados los artefactos. Los arqueólogos han registrado a las cuevas para comprender mejor quién vivía allí. La asombrosa cantidad de mocasines es extremadamente rara, ya que la mayoría de estos tipos de artículos se desintegran con el tiempo. El estilo de estos zapatos eran como los del subártico canadiense, así que encontrarlos en cuevas de Utah está un poco fuera de lugar. Eran diferentes a los mocasines de los grupos cercanos y se parecían mucho a los que usaban los Dene, que vivían mucho más al norte. Esto sugiere que los habitantes de las cuevas del promontorio eran antepasados de los Dene, según la arqueóloga geoquímica la doctora Jessica Metcalf. El equipo estudió más de 200 piezas del calzado de las cuevas, con el 82% de los zapatos usados por niños menores de 12 años. Los investigadores examinaron rastros químicos en los zapatos para reconstruir el movimiento de las personas que los usaban. Un análisis de isótopos de una correa de tobillo reveló que las personas que vivían en la cueva tenían raíces supárticas del Dene y que viajaban bastante al sur del lago Salado, tal vez hacia el sureste de Estados Unidos, donde existen poblaciones de habla Dene en la actualidad. La conclusión hasta ahora es que parece que las conexiones de Dene se remontan mucho más atrás de lo que los científicos pensaban originalmente, con migraciones de larga distancia que comenzaron hace muchos siglos. Número 4. La ciudad de Ur. Famosamente mencionada en la Biblia como el lugar en el que Abraham huyó desde Canaán. Se pensaba que la antigua ciudad-estado sumeria de Ur era un lugar mítico, pero una vez más resultó ser real. De hecho, floreció como un próspero centro comercial incluso antes de que se mencionara en las escrituras. Fundada alrededor o incluso antes del 3.800 a.C., en lo que ahora es Irak, la poderosa ciudad portuaria del Golfo Pérsico, fue el hogar de hasta 80.000 residentes en su apogeo. Ur estuvo habitada continuamente hasta alrededor del 450 a.C., cuando las temperaturas cambiantes y la sequía llevaron a la población a abandonar el sitio y migrar hacia el norte a un territorio más fértil. Un explorador italiano redescubrió Ur en 1625, cuando viajó por la zona y encontró ladrillos y otros artefactos con inscripciones extrañas. En ese momento, las ruinas de la ciudad estaban enterradas bajo la arena. El arqueólogo británico Sir Leonard Woolley excavó el sitio en 1922 y descubrió que lo que quedaba de Ur está en gran parte reducido a escombros. Quiero decir, fue hace mucho tiempo. El vestigio superviviente más visible de la ciudad es un sigurat parcialmente restaurado que fue desenterrado durante la época de 1930, originalmente construida durante el siglo XXI a.C. La estructura fue reconstruida por el último rey de Babilonia, Nabonido, durante el siglo VI a.C. A lo largo de los siglos, la línea costera ha cambiado y los pocos restos que quedan de Ur se encuentran mucho más tierra adentro, en comparación con la ubicación de la ciudad durante su apogeo, cuando estaba situada cerca de la costa y la desembocadura del río Éufrates. Las ruinas están ayudando a los arqueólogos a comprender mejor la cultura, pero es cierto que su conocimiento se limita a lo que está disponible en el sitio, y la otrora poderosa ciudad de Ur sigue siendo un enigma. Número 3. Bolas de piedra neolíticas. Se han encontrado cientos de bolas de piedra talladas que datan de hace 5.000 años en Escocia y partes de Europa. Su apariencia varía, algunas con patrones intrincados y otras con perillas talladas, pirámides y otros diseños. La mayoría de las bolas son de tamaño similar, miden aproximadamente 7 centímetros de diámetro. Los expertos no han podido descubrir estos artefactos neolíticos, pero están decididos a intentarlo. El Museo Nacional de Escocia anunció recientemente que sus investigadores están tratando de llegar al fondo del misterio a través de la tecnología virtual, examinando cientos de documentos relacionados con los descubrimientos de las bolas de piedra y buscando artefactos perdidos y no descubiertos. Desafortunadamente, los expertos tienen datos limitados con los que trabajar. Por ejemplo, aunque saben que muchas de las bolas de piedra se encontraron cerca de Aberdeen, no conocen la ubicación exacta de los descubrimientos. Además, algunas personas que encontraron estos objetos en el pasado probablemente subestimaron su valor histórico, lo que significa que seguramente haya algunas bolas de piedra en posesión de familias cuyos propietarios originales pasaron por alto su valor. El Dr. Hugo Anderson Weimar, quien dirige la investigación, dijo que el equipo está tratando de rastrear algunas bolas de piedra perdidas que se sabe que existen, incluida una que se vio por última vez en 1986 y otra que desapareció en 1908. Así que si la ves, avísale. Mencionó que probablemente haya algunas otras que se perdieron porque la gente no sabía qué eran o qué eran tan importantes. La bola de piedra descubierta más recientemente se encontró entre una colección de herramientas de Pedernal en 2018. Anderson Weimar y su equipo esperan que surjan más a medida que se desarrolle la investigación y recordaron al público que la ley escocesa requiere que las personas informen sobre los descubrimientos arqueológicos, incluso si es solo una bola de piedra. Número 2. Osario de Santiago. El Osario de Santiago es una caja de piedra caliza hecha para contener huesos, que se dio a conocer al público en 2002. Los Osarios eran muy comunes en Israel, desde alrededor del siglo II a.C. hasta la caída de Jerusalén en el 70 d.C. Pero este fue especial porque tiene una inscripción en arameo que dice Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Si el contenido de la caja es lo que afirma la talla, significa que representan la mención escrita más antigua conocida de Jesucristo y la primera evidencia arqueológica conocida de él. Tanto para los historiadores como para los cristianos, el descubrimiento sería de gran importancia. Pero desde que se publicó el informe, el Osario ha permanecido envuelto en controversia, incluidas las afirmaciones de que la caja en sí es un artefacto genuino, pero que su inscripción es una falsificación. En el llamado juicio por falsificación del siglo, el propietario del Osario, Odette Golan, se enfrentó a acusaciones de que la talla era falsa. Otros cuatro también fueron acusados de participar en la presunta estafa. Golan y sus coacusados fueron absueltos en 2012, pero no todos están convencidos de su inocencia. En los años transcurridos desde entonces, los expertos y críticos han revisado los argumentos que respaldan y niegan la autenticidad del Osario. Es difícil probar o refutar las afirmaciones de falsificación, ya que los orígenes del artefacto solo se pueden rastrear hasta cierto punto cuando se compró en un anticuario. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha tomado una decisión y cree que el Osario es falso. Pero algunos estudiosos han señalado que todo el panel estaba formado por miembros que se pronunciaron abiertamente en contra de cualquier argumento a favor del Osario. Como ocurre con la mayoría de los descubrimientos bíblicos, este artefacto ha provocado un acalorado debate. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿es real? ¿No lo es? ¿Quién lo sabe? Número 1. Estatuas sin cabeza. Mientras realizaban una excavación de rutina antes de un proyecto de construcción al este de Atenas, los arqueólogos descubrieron recientemente estatuas de mármol sin cabeza de una mujer y su sirviente en un antiguo cementerio griego. Las estatuas, que datan del siglo IV a.C., representan a una mujer sentada en una elaborada silla con una sirvienta de pie a su lado. La escultura probablemente marcó el entierro de una mujer en algún momento antes del 317 a.C., cuando el gobernador ateniense Demetrio de Falerón proscribió las factuosas lápidas. Los monumentos importantes como este eran comunes en ese momento y a menudo presentaban personas con sus esclavos. Además de no saber quiénes eran las mujeres, los expertos no están seguros de por qué les falta la cabeza. Es probable que las cabezas fueran representaciones precisas de las personas que representaban, como era costumbre en la antigua Grecia, para marcar las tumbas con rostros idealizados, según la destacada experta en la escultura griega Olga Polagia. Las excavaciones están en curso y la estatua fue transportada al Museo Arqueológico de Brabrona para su custodia. Los arqueólogos están encontrando constantemente más fragmentos y artefactos en el sitio, según un comunicado oficial, por lo que solo tenemos que esperar y ver qué más encuentran. Gracias por ver el video. ¿Cuál descubrimiento fue tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.